Bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy vamos a hacer una tier list de bandas del Resurrection Fest 2024 y es que hace tiempo ya hicimos una en directo, pero bueno, aún no conocía mucho a algunos grupos porque justo había salido el cartel y hoy vamos a hacerla bien y resumida que aquello duró 2-3 horas para hacerla. Importante, esto es totalmente mi opinión personal en base a mis gustos y si creéis que algún grupo tiene que estar más arriba, más abajo, me lo podéis dejar en los comentarios siempre de forma respetuosa, si no, me podéis comer un huevo. Así que vamos con la tier list. Vale, aquí tenemos la tier list ya, está dividida en 4 tiers, imprescindibles, muy buenos, buenos y los veré si no coincide con otro que a veces los horarios pudean un poco y tienes que o ver una banda o ver la otra no puedes dividirte por desgracia. Así que empezamos con Delane, es un grupo que yo no conocía lo conocí a partir del cartel del Resu y me sorprendió muchísimo para bien, o sea, si no la conocéis os la recomiendo un montón es como un power metal, un metal sinfónico, increíble. Os iré poniendo un poco de cada grupo para que escuchéis un poco espero que el copyright no me joda el vídeo, pero la voy a poner en... yo creo que muy buenos, es que me apetece mucho verlos después de que llevo ya meses escuchando el grupo... GO! Vamos con Fear Factory, estos no me gustan tanto, aún así son buenos, tienen como un rollo industrial death metal que está bastante interesante, quiero verles. Los vamos a dejar en buenos. Después tenemos Acept. Si os soy sincero solo conozco la canción de Balls to the Wall, es la única que conozco me apetece verlos porque es como histórica esa canción, pero sin más, ¿sabes? Después tenemos al grandioso, o sea, que llevo una canción tatuada, Avenged Sevenfold, el grupo que yo creo que más me ha marcado en este mundillo así que, obviamente, imprescindibles. Tuve la suerte de verlos en 2018, creo que fue, en el Download Madrid que creo que ese festival no se ha vuelto a hacer nunca más, pero un puto sueño volver a verles, la verdad que ya tocaba que viniesen porque creo que tenían que venir hace 2-3 años y lo cancelaron porque tenían que centrarse en su último álbum que no voy a opinar de lo que pienso, pero, bueno, cositas. Palen Atdown. Este grupo, la verdad es que tengo bastante ganas de verles porque mezclan ese rollo screaming guturales con la voz más melódica, que eso a mí me puto encanta en los grupos. Entonces, yo lo voy a dejar en, no lo he escuchado mucho, pero lo voy a dejar en muy buenos porque es que realmente quiero verles. Después, Bruce Dickinson. Me cayó hate en la última tierlist porque no sabía quién era. Pido disculpas. He visto a Iron Maiden. No me acordaba que el cantante se llamaba así, lo siento, pero bueno, no tengo ni idea de su carrera como solista. Supongo que estará bien, o sea, es una puta leyenda. Lo voy a dejar en buenos porque es que como no he seguido su carrera como solista, si fuese Iron Maiden estarían imprescindibles, pero como es el cantante solo, no lo sé. The Lizards. Los lagartos. Este es curioso porque es un rollo punk. Me apetece verlo, la verdad, pero sin más. Vamos a dejarlo aquí en buenos. Vamos a seguir. Babymetal. Babymetal sí que lo voy a poner imprescindibles. O sea, hace muchos años que los conozco y me apetece muchísimo verlas. La verdad que no sé. Ahora llega un momento duro, eh. Llega un momento duro porque Badomens se bajó de la gira de Europa y no vamos a verles. Yo diría que es como el grupo que más quería ver porque el resto de grupos ya los he visto. O gran parte los he visto. Badomens aún no he conseguido verles. Y bueno, vamos a dejarlo aquí. Momento de lloración. Después, Alice Cooper. Es una puta leyenda también. Pero vamos, que conozco dos, tres canciones de Alice Cooper. Lo vamos a poner en muy buenos. No, o en... Quizá en los veres si no coincide con otro porque a lo mejor hay un grupo más pequeñito que me cunde más. Y vamos a dejarlo aquí. Me van a matar en los comentarios por esto. Después tenemos Bring Me Duraçao. Bring Me Duraçao. Buah, diría que es mi grupo favorito a día de hoy. Creo que están haciendo las cosas muy bien. Oliver, un puto crash. Y nada, imprescindibles. Lo voy a poner por delante de BbM, aunque esto me lo estoy ordenando realmente, pero bueno. El año pasado tuve la suerte de poder ver Slipknot en el resu. Y Corey Taylor como solista no lo he seguido mucho. Pero vamos, que este es God. Lo vamos a dejar en muy buenos. Porque seguro que es increíble. Ay, tengo dos Corey Taylor. Bueno, olvidémonos de eso. Vale, Corrosion of Conformity. No sé si lo habré pronunciado bien, pero bueno. Están bien. Si puedo, los veré. Pero sin más. Después tenemos Hanabi. Esto sí que me hace bastante ilusión, porque no los conocía. Y son un rollo baby metal también. Pero he escuchado bastantes canciones y la verdad es que son una locura. Lo van a poner muy buenos, pero tampoco imprescindibles. ¡Hasta la historia! Los Vites también vienen de Japón. Es un rollo power metal que está muy curioso. O sea, las canciones parecen openings de anime. O sea, me mola, me mola. Vamos a hacerlo en buenos, pero Hanabi me llama más. Hoy tenemos Megadeath. Otra putísima leyenda. Tuve la suerte de verles en 2017 en el Leyendas del Rock. Aunque se me hicieron un poco pesados. Pero son increíbles. O sea, vamos a ponerlo en muy buenos, pero quizá me canso un poco. No sé por qué me he saltado Electric Cowboy. Estoy tonto. Me encanta. O sea, lo llevo escuchando desde el año pasado. Y me flipa. O sea, tengo muchas ganas de verlo. Lo voy a poner en imprescind... Imprescind... Da, 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 da. Da. Matching Head están bien, pero sin más. No soy muy fan. Off Spring sí que me gusta mucho. O sea, tengo muchas ganas de verles. Yo creo que se va para aquí, para el Tier 1. Counterparts también está muy chulo. Lo conocí a partir del cartel del Resu. Es un rollo metalcore. Y que está guapo. Lo voy a poner en buenos, pero... Un poco... Me flipé a mí. Solens. Solens los conozco porque han hecho algún cover, creo que de LOL. Y me flipó. Lo voy a poner en buenos. Me gustaría verlos también. Rise to Fall está muy bien. O sea, es un rollo de death metal melódico. Que encima son de Bilbao. He visto. O sea, locura. Y apetece verlos, la verdad. El Reino Renardo. O sea, yo sé que aquí habrán muchos fans. Yo no lo he escuchado mucho. Es como un poco meme para mí. Pero si no coincide con otro grupo, lo iré a ver. Skull es curioso. La verdad es un rollo punk. Hardcore. No sé. Me apetece verles. Están bastante bien. Vamos a dejarlo en buenos. Tengo muchos en buenos, pero bueno. Slaughter to Prevail. No sé si se pronuncia así, pero bueno. Fuck off. Es el grupo donde está el Alex Terrible. Este que hace unos guturales. Que madre mía, niño. Eh, buenos. Buenos. Oh, tirando para muy buenos, eh. Luego tenemos Sam 41. Eh, bueno. Histórico, ¿no? Un poco el rock alternativo de esa época. Se lo voy a poner en imprescindible. Nunca voy a saber pronunciar esto. Imprescindibles, coño. Porque es histórico también. Luego tenemos Anchor. Que también los he empezado a... Bueno, los conocía de hace tiempo porque hacían covers. Pero los he empezado a escuchar ahora más en serio. Y la verdad es que tienen temazos. El último que sacaron, o lo último que escuché, es Dark Beat. Que me parece increíble. Lo voy a dejar por aquí para que lo escuchéis. Y encima son de Tarragona. Que esto está casi al lado de donde vivo. Bueno, casi al lado. Dos horas, pero... Déjenme. Eh, vamos a ponerlo... En buenos. En buenos. In Minence, la verdad es que me encanta. Porque tiene como un rollo así melódico. Mezclado con el metal y con el violín. Que es un instrumento que me encanta. Así que lo voy a poner en muy buenos. Esto sí que me tengo muchas ganas de verles. Luego Crystal Lake. Esto me lo recomendaron mucho por Instagram. Porque yo no los conocía. Y la verdad es que también están muy, muy bien. O sea, lo voy a poner en buenos. Porque me falta escucharles más. Pero podría ir en muy buenos seguramente. Si ahora lo escucho más. No sé qué os parecerá. Seguramente falten grupos. Me lo podéis dejar en los comentarios. Qué os parece. Es diferente a la tier list que hice en su momento. Porque ahora he escuchado más a los grupos. Y bueno, este es como el primer vídeo que voy a hacer del Resu. Se vienen más. Así que suscribíos. Dadle like. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.